¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro municipio de Oporagua? Por amor a esto, se puede hacer mi segundo trabajo musical, porque yo pasé mi proyecto, pero la verdad, eso no se hizo, sino que a nivel nacional, los amigos de nuestro municipio, hijos de nuestro pueblo, me llamaron y me felicitaron por el proyecto. Entonces, mil gracias por su trabajo. Oyendo también, quiero decirles que aquí en Oporapa o en una vereda haría mucha falta un vivero, pero que sean con plantas nativas de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque resulta que a mí también me gusta estudiar y la mayoría de mis canciones son ecológicas. Yo quisiera invitar a algunos de los honorables concejales, los que quieran ir, y les presento todo mi trabajo artístico que tengo en la casa, arrumado, como se dice. Gracias. 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 Gracias.